Que estoy muy emocionada, que porque ustedes son los que van a decidir esta elección, que vengo con mucho orgullo y emoción porque es la primera vez en la historia de mi partido que soy candidata, o que haya una mujer candidata a la presidencia de la República. Y me hace sentir orgullosa, no solo por ser mujer, sino porque creo en lo que ustedes están haciendo y porque quiero motivarlos a que nunca se canse de luchar por la libertad, a que nunca se canse de luchar y defender la filosofía, a que nunca se canse de luchar por sus sueños. Le dije al vicepresidente de Estados Unidos, al presidente Biden, cuando vino, que había escuchado un día un discurso del presidente Obama, donde decía que solo en Estados Unidos, un hombre afroamericano de origen humilde, era presidente. Le dije al vicepresidente Biden que eso no solo iba a pasar en Estados Unidos, que yo soy la nieta de una mujer muy pobre, que para sostener a sus hijos y de paso también al abuelo, pedía comida en la plaza pública de Pesiona. Ella era mi abuela, pedía comida y de eso sacó adelante a sus familias. Yo soy la nieta de esa abuela y estoy orgullosa de mi origen. Le dije al vicepresidente Biden, no solamente en Estados Unidos se logran estas historias, la nieta de una mujer que vendía comida en la plaza pública, va a ser presidenta de México. Entre algunos de ellos, que con el apoyo de ustedes y de millones de mexicanos, como presidenta de México voy a crear la Secretaría de la Cultura, porque la cultura tiene que ser un camino para la paz, porque la cultura tiene que ser un camino de reconciliación nacional, de encuentro, y porque quiero, como me decía... Yo he visto, por ejemplo, el efecto del alcoholímetro, ¿eh? Ese sí los pone en orden. Ese sí, hay quienes hasta están... Yo sé que aquí nadie hace eso, pero digamos, en otras universidades hay quienes hasta están cazando las rutas y redes sociales, calle libre, pasafuerte, calle alcoholímetro, date la vuelta. Me imagino que habrá quienes hagan esas cosas, pero ¿por qué? Porque tengo la impresión que los alcoholímetros han sido mucho más firmes en la ejecución de la ley. Es decir, que no hay negociación. Que quien se salta las trancas, se va al torito. Y debe haber muchos, ¿eh? Porque más de un estudiante me ha dicho lo mejor de ahí son los chilaquiles el día siguiente. O sea, más de uno debe haber estado... No voltear a ver a nadie, pero más de uno debe haber estado en esas circunstancias. Así que yo estoy proponiendo, por ejemplo, escuelas de tiempo completo. Qué bueno que ustedes ya no están en la infancia o les hubieran tocado. Pero quiero escuelas de tiempo completo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y les voy a decir por qué. Primero, y ustedes lo ven con sus mamás, la gran mayoría de las mujeres ha cambiado el tiempo de las mujeres mexicanas. Tenemos muchos roles al mismo tiempo. Y una de las mayores preocupaciones es qué pasa con los niños cuando salen de la escuela a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde y las mamás y los papás tenemos horarios más largos de trabajo. Quiero escuelas de tiempo completo donde los niños aprendan más y también mejor. Yo les digo a las mujeres, lo que ya no te quede, regálalo. Sobre todo ya de mi edad. Oye, ya vas en talla 48 y sigues guardando tus vestidos talla 2. Y me dicen, como me dijo MacArthur, algún día volveré. No, ni volverán. Y sin embargo, veo a los jóvenes que llegan, que se apoderan del sofá cama de la televisión, del control remoto de la televisión. Imagínense un día de su vida sin control remoto de la televisión. Uno. Cuando yo era niña teníamos nada más televisión en blanco y negro. Y por cierto, nada más había una por hogar. Eso no se acostumbraba a detener. Y el control remoto de la televisión era el hermanito más pequeñito de la casa. Que todo el mundo abusaba de él y le decía, Gerardo, venle a mover al canal. Nada más había dos canales de televisión. O sea, tampoco era tanta la variedad. Y llegan, se apoderan del sofá cama. Están esperando a que llegue la mamá. Porque somos unos manipuladores extraordinarios. Y una vez que escuchan que entra la mamá a la casa, le dirán, Mami, ya que vas por el refri, hazme un sanguichito de esos que solo tú sabes hacer. Mamá. Bueno, ya la última explosión de mamá. La mamá muere de amor con cuantas de jamón, chile chipote, te gusta con mostaza, te lo hago con Nutella. Y uno le da ganas de decirle a ese joven inútil de 24 años de edad que se pare y mejor le pregunte a su mamá qué le prepara. Están de acuerdo conmigo. No sería un México más libre. No sería un México más fuerte. Por cierto, a mí el otro día me preguntaron cuáles son los olores que más recuerda de su niñez. Imagínense cuáles son los olores que más recuerdo de mi niñez si vivía en una tienda de pinturas. Fue complicadísimo. Por eso dije los aromas de la cocina de mi mamá y todas esas cosas, ¿no? Pero pues los olores que más recuerdo son los olores de una tienda de pinturas. Los olores de las tintas, de la guarrás, del tíner. Pues esos olores de una tienda de pinturas. Yo todavía hoy voy a una obra en construcción y están tallando las maderas y están usando el tíner y están combinando los aceites. Y hagan de acuerdo que no prejuzguen. Es simplemente el recuerdo de los aromas que uno va teniendo de su niñez. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas. La alumna Cristina Fuentes pregunta ¿Qué reforma de estructuras le parece prioritaria, política, educativa, laboral o fiscal? ¿Cómo la impulsaría como presidenta? Los pregunta Rodrigo Larios. ¿Cómo garantizaría la aprobación de sus propuestas en el Congreso de la Unión? Y pregunta el alumno Arturo Chávez. ¿Cree usted que es importante que los candidatos hagan del conocimiento de los ciudadanos quienes integrarían su gabinete y por qué? Quiero decir cómo. ¿Cómo quiero lograr las propuestas? ¿Cómo quiero aprobar las reformas? Estoy proponiendo un gobierno diferente. Estoy proponiendo lo que he llamado un gobierno de coalición. Un gobierno donde convoque a las mujeres y a los hombres más experimentados. Muchos de ellos sin duda de mi partido, pero muchos otros también, que no siendo de mi partido, podamos hacer una coalición y podamos gobernar dando señales de unidad para el país. Y con ese gobierno de coalición, crear una coalición en el Congreso para aprobar las reformas que México requiere. ¿Cuáles son las reformas que me parecen inaplazables? La reforma laboral, porque aparte tiene un capítulo muy grande de no discriminación a las mujeres y de flexibilidad laboral. La reforma energética, si México quiere volver a crecer, necesitamos tomar decisiones en materia energética. La reforma educativa, porque no puede ser un capricho de algunos que ahora sí me evalúan y que ahora no me evalúan. Un maestro, un maestro que pone exámenes a sus alumnos, debe también aprobar sus propios exámenes. Un maestro que pone exámenes a sus alumnos, como me imagino sucede en la Panamericana, debe de aprobar sus propios exámenes. Miren, la calidad de la educación no puede ser rehén de intereses políticos ni electorales. La calidad de la educación no está en discusión, porque si está en discusión, estaría en discusión millones de niños y jóvenes en todo el país. Cuando yo estuve en la SEP, ustedes lo saben tal vez, tampoco fue fácil, pero fui empleada de ustedes. Y no fue lo más fácil ser la empleada de los ciudadanos. Pero si no hubiera sido la empleada de los ciudadanos, hoy no podría estar aquí de frente queriendo ser la presidenta de los ciudadanos. Así que no me voy a rendir. La reforma educativa es fundamental. Necesitamos una reforma hacendaria integral. Necesitamos también, por ejemplo, el tema del desarrollo sustentable. En México tenemos un problema real del agua, del tratamiento de las aguas, del cambio climático. tenemos sequías. Mientras en Villahermosa se van al agua con las inundaciones, tenemos sequías. Necesitamos una agenda de desarrollo sustentable y como en otros países, quien desperdicie el agua o dañe el medio ambiente debe tener también consecuencias. Entonces, creo que son de las reformas fundamentales en la vida del país. Pregunta Andrés Vela ¿Qué mecanismos piensa implementar para incrementar la calidad en el sistema educativo? Bueno, primero les diría invitar a todos los padres de familia a que participemos porque hoy los padres pues tenemos mucha tarea y muchas actividades pero no le podemos pedir a los maestros que hagan lo que nos toca hacer también en la familia. En la familia se aprenden los valores fundamentales de la disciplina, del orden. Hay un bestseller que yo leí hace mucho tiempo se publicó en Estados Unidos y decía más o menos algo así todo lo que sé y lo que soy lo aprendí en el kindergarten. No tires, ordena, si empujas a un compañero pídele disculpas. En fin, lo básico que se aprende en una familia esto es parte que también le toca a la familia. A mí me ha tocado ver a papás, amigos míos, empresarios o de la política y les digo oye, ¿en qué año va tu hijo? Ay, déjame preguntarle a mi esposa. Le mando un Blackberry y ahorita te contesto. Es decir, estamos de pronto muy distantes de lo que está pasando en el sistema educativo. Pregunta Diana Morales ¿Cómo piensas continuar con la labor de lucha contra el narcotráfico que tanto trabajo le ha costado a México emprender? ¿Y no crees que cambiando radicalmente la estrategia? Vamos a perder todo el esfuerzo realizado durante estos años. Primero, muchas gracias. Primero, no voy a cambiar en absoluto la lucha y la no claudicación frente al crimen organizado, al contrario. Voy a enfrentar a los criminales. y la no claudicación que nos hacía en absoluto. Y le...